La Guardia Civil ha detenido a 78 personas e investiga a otras 29 por un fraude masivo en el Plan PIB. La investigación comenzó por la denuncia de un conductor y en total se ha intervenido la documentación de más de 350 vehículos. La red, que operaba en nueve provincias, estaba integrada por trabajadores de talleres, concesionarios y gestorías. Así, cuando un comprador quería adquirir un vehículo nuevo, el concesionario le inducía a comprar la documentación de uno viejo para darlo de baja y beneficiarse del Plan PIB. El coste de este trámite irregular podía oscilar entre los 150 y los 400 euros. Los dueños de los vehículos antiguos estaban convencidos de que se habían dado de baja en el momento de entregarlos. Sin embargo, a través de gestoría se encargaban de falsificar sus firmas y utilizar la documentación de forma fraudulenta. El coste de este trámite irregular para darlo de baja y beneficiarse del Plan PIB. El coste de este trámite irregular para darlo de baja y beneficiarse del Plan PIB. El coste de este trámite irregular para darlo de baja y beneficiarse del Plan PIB. El coste de este trámite irregular para darlo de baja y beneficiarse del Plan PIB.